Si eres de un lugar, no puedes ser de otro. Y así crecimos. Creyendo en divisiones que cuestionan la confianza. Pero pregunto, ¿y si los ritmos fueran de todos? ¿Y si los sabores no son de un lugar y son del que los disfruta? Me encantaría elevarme lo más arriba posible. Porque desde arriba no se ve si son paisas o cachacos. No se ve si son papas o café. No escuchas vallenato, rock, cumbia o reggaetón. Desde arriba vemos mucho más. Por eso creamos a Bianca Express. Una aerolínea con el único objetivo de unir a las regiones. Porque en la suma de nuestras diferencias existe lo nuevo. Lo inigualable. El país que miras por la ventana es el mismo que puedes conocer. Gente colombiana abrazando a gente colombiana. Cada uno de nosotros le debe la vida a dos personas que se unieron. Unirnos nos convierte en una sola fuerza. Nos convierte en un solo país. A Bianca Express.